¡Suscríbete al canal! Si tenés el mundo enfrente y la manera de cantarlo mejor Todo surge de repente, hay una grieta que revela el calor En la esencia, su locura se parece a la tortura Todo este tiempo estoy bailando, suena mi habitación Todo este tiempo estoy bailando, suena mi grabador Todo el tiempo necesito caer, hay un espejo en medio de la pared Todo el tiempo necesito volver, hay una puerta en medio de este lugar Si te llamo hay un silencio, hay una forma de cantarlo mejor Y si bailo estoy despierto, hay una línea que divide el lugar Y en la esencia, su locura se parece a la tortura En la esencia, su locura se parece a la tortura Todo este tiempo...